Amigos, amigas de la Jornada de Oriente, este jueves se reabrió el Palacio Auxiliar de Santa María, Coapan, luego de que la víspera se decidió en asamblea nombrar un comité para verificar el estado en que se recibe el edificio y cada uno de sus departamentos, además de pedir que la Contraloría Municipal realice una supervisión a la Administración de Antonio Dolores Ignacio, presidente de esa comunidad subalterna. Mientras tanto, los integrantes del Comité de Vecinos Unidos y Participación Ciudadana expresaron que si bien están conscientes de que se debería reabrir el edificio para que los habitantes reciban los servicios necesarios, consideran que sí se han cometido irregularidades por parte de las autoridades auxiliares. Pero estamos conscientes de que se deben de abrir las instalaciones, puesto que lo que necesitamos es una auditoría a todos los comités, al propio presidente, porque por los malos manejos que hay de los recursos. Segundo punto, la presidencia auxiliar. Segundo punto, la regidora de Hacienda, que es la que tiene y cobra los ingresos propios de la población, del cual ella no tiene que hacer nada en esa área más que llevar y checar los libros. Sin embargo, ella es la que maneja el dinero y la tesorera que en realidad debe de llevar el dinero hace otras funciones. Entonces, es por eso nuestra inquietud. Sigue el comité del Panteón, el comité del agua potable, sigue el comité de bienes del pueblo. Son las dependencias o son los comités de la comunidad donde en realidad están ingresando recursos propios y no sabemos de dónde están haciendo esos manejos de esos recursos. ¿Dónde quedan esos recursos? Sí, porque, pues como lo hemos dicho, ya la población está muy cansada de tanta corrupción y pues tenemos que, alguien tiene que poner el dedo en la llaga. Informo para la Jornada de Oriente, Elizabeth Rodríguez Lezama.